Que usted en ese momento lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. Yo tengo al menos 15, casi 20 años, escucharle suapear el piso con Leonel Fernández. En política es una virtud, ser simulador, porque tú nunca crees. Yo personalmente cuando me dicen una cosa no la creo, porque es una convicción personalmente mía. Es una virtud, capaz de engañar a todo el mundo y salir ahí de eso. Tú sabes que lograr el apoyo de Balaguer y Juan Bosch dos veces y lograr el apoyo de los ricos hoteleros y los ricos de los bancos que él estuvo envuelto y lograr que lo apoyaran y que lo, por su la virtud. ¿Era envuelto en qué presidente? Bueno, él era canchanchan de los banqueros, de los que no querían que hubiera una ley clara de banco, que se impuso la ley y cayeron presos, muchos de los que hicieron esa cosa. Una conversación con el expresidente Hipólito Mejía. Vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas y consultas de temas que están en el tapete actualmente. Presidente Mejía, voy a consultar no al hombre de Estado, sino más bien al estratega político. Según su olfato del juego de poder, el PLD actualmente está destinado a culminar como el PRD de Miguel Vargas. No tanto, no, no tanto, porque en el PLD hay laboriosidad y hay gente que se ha manejado la política y tiene ciertos planes, pero de que va a quedar en tercer lugar no tengo la menor duda. Pero eso que usted acaba de plantear entonces nos remite a un segundo lugar en donde tenemos que imaginar a Leonel Fernández. Sí, no hay otro espacio que no sea el segundo lugar para él, pero de ahí no va a pasar. ¿Usted no cree que eso entonces por inercia obliga a que ambas fuerzas pacten una alianza? Mire, yo soy muy respetuoso de las posibilidades o de lo que hay en el camino. Por delicadeza política, yo no debo inmiscuirme los problemas de otros partidos. Ahora bien, por mi experiencia personal en vida política de más de 50 años, la cosa más desgraciada son los problemas internos, los problemas interpersonales. Liderazgo, arrogancia versus humildad, incapacidad versus teoría. Es duro. El ser humano a veces no se rehabilita tan fácil y no perdona ciertas actuaciones en un momento coyuntural. Yo, gracias a Dios, tengo la ventaja de que lo que tú me hiciste hace dos años, hace un año, a mí se me olvida. Pero a mucha gente le queda ese residuo y actúa. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Presidente, existe, se diría, casi un consenso en la opinión pública de que usted tiene un nivel de injerencia en el gobierno más allá de lo saludable incluso para el presidente en términos de equilibrio de poder. Y siendo frontalmente honesto con usted, yo también pienso lo mismo. Ahora bien, vamos a resumirnos a la gente. Del 1 al 10, ¿qué tan en lo cierto está la gente cuando percibe eso? Del 1 al 10. Dos, el punto 2. ¿Dos? El punto 2. A ver, convénsame. Yo, mis convicciones de lealtad política son muy profundas y por encima de muchos dominicanos porque son estudiosos de la historia. Si yo fui presidente y conozco el accionar y las relaciones del presidente de 50 o 100 años atrás, yo no voy a replicar la experiencia de ellos. El conflicto permanente de un dirigente. Yo no hablo de líderes, yo hablo de dirigentes, porque en este país en estos momentos no hay líderes, hay dirigentes, oye lo bien, dirigentes. Entonces yo no voy a replicar esa experiencia. Número 2, yo fui presidente. Y tengo que ser muy respetuoso de las decisiones que un presidente o que un ministro o un amigo tome. Y más, mi hija Carolina, y es la que yo más quiero, y es la que más debo defender, es la alcaldesa de la capital. Yo he estado con Carolina cinco veces, he hecho tres años de ella, y las últimas tres ha sido inaugurando unos parques que ella tiene obsesión, y yo también tengo obsesión. Porque eso es, para mí, el lugar recinto de las comunidades. A mí me interesa mucho eso. Porque en Curavo no había parques. Y yo tenía que ir lejísimos a jugar pelotas o a reunirnos con la gente. Tengo esa herencia bendita. Entonces, tercero, tú comprenderás que yo no soy ningún bobo. Si ellos dicen, y por esto manda más que el carajo. Es amigo del ministro de la Fuerza Armada, padrino del INVER. La gente entiende, la gente entiende que usted los puso ahí a ellos dos. Pues mira que no. A ninguno de los dos los puse yo. Ahora, cuando me dicen a mí, y fue el ministro, me quedó callado. ¿Por qué? ¿Tienes que decirle? ¿Estoy llantando? Porque Luis no me consultó para bromar secretario de la arquitectura. Él me dijo a mí, mira, yo quiero nombrar a él. Y me dijo, oférceselo tú y yo. Y a Carlos de Amorfa. Un hijo, un primo y un amigo. Pero, presidente Mejía, bien pudiera ser que simplemente el discípulo trató de congraciarse con el maestro. Y él entendía que nombrándole a esas dos personas, él cumplía con usted. Pregúntaselo a él. A mí nombró tú. Yo no creo eso. A mí nombró muchísimo que no hicieron nada. ¿En ambos casos? Oye, él nombró muchísimo que no hicieron nada. Bueno, pero hay que preguntarle a él por qué lo nombró. Hay algunos azarosos que yo no quiero ver. Pero por él lo nombró. ¿Qué me importa a mí eso? Ok. Y cuando le toca coincidir en espacio-tiempo con esos azarosos que usted no quiere ver. Ni lo veo. No lo fue en el público, pero le digo, mira, ¿por qué nos renunciarás a este carajo? Eso es mi posición. Pero no tengo que decir eso. Ni al presidente tampoco. No me importa. Oye, yo sé lo que es ser. Yo soy, yo era hijo de Antonio Gómez. Yo fui el presidente del grupo de Peña Gómez. Y fui presidente. Así que, todas esas historias y todas esas cosas, ser acciones normales del ser humano, yo la conozco. Yo estoy absolutamente convencido del papel que me toca como expresidente y como es, no como es dirigente, porque alguna colita me queda, pero no hago uso abusivo de esa posición. ¿Usted no se considera caer en ganchos? Sí, yo sí caigo en ganchos y no me importa caer en ganchos. Porque usted cayó en una hora. Sí, señor. ¿Usted acaba de admitir que Luis Sabinader usted lo ve como un discípulo? Bueno, déjame decirte, de quien yo era íntimo amigo, era de su papá. Y competimos. Y él no pasó nunca de 1%. Luis tenía una firme decisión y se ganó la posición. Y yo no iba a ser un obstáculo para que él no creciera. Prueba de ello fue que lo seleccioné de mi compañero vicepresidente. Exacto. Entonces, yo estaba muy claro que Luis tenía condiciones. Pero también hay quienes dicen. Y que tiene condiciones. Que usted, en ese momento, lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. No, no. El tema es que es el de la Tayota. No, por lo contrario. Por lo contrario. Porque sabía que tenía condiciones. Y como yo conocía el espectro entero y no me dejé chantajear de algunos dirigentes. No, no. Eso lo merecía. Se merece ser presidente. Y merece repetir estos próximos cuatro años. ¿Usted no le hizo caso a los que decían que fue un mal gerente, que fue una empresa de su padre? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Me voy un poco, bueno, bastante fuera del PRM. Presidente, yo tengo al menos 15, casi 20 años, escucharle suapear el piso con Leonel Fernández. Sí. Y me surge una pregunta. Si en algún momento usted, haciendo uso de la objetividad y del equilibrio, le toca reconocerle un mérito a Leonel, ¿cuál sería? No, no. Hay que reconocer que es un allantoso. Y que es el mago de la simulación. En política es una virtud. Ser simulador porque tú nunca crees. Yo, particularmente, cuando me dicen unas cosas, no las creo. Porque es una convicción personalmente mía. Esa es una virtud. Capaz de engañar a todo el mundo y salir ahí de eso. Sabes que lograr el apoyo de Balaguer y Juan Bosch dos veces. Y lograr el apoyo de los ricos hoteleros y los ricos de los bancos, que él estuvo envuelto. Y lograr que lo apoyaran y que lo, por su la virtud. ¿Pero era envuelto en qué, presidente? Bueno, él era canchanchan de los banqueros. De los que no querían que hubiera una ley clara de banco, se impuso la ley. Y cayeron presos, muchos no quisieron esa cosa. Entonces, ya con esa historia. Ahora, lo que tú no vas a encontrar de mi parte es persecución a él o su actuación. No. Eso yo, la parte personal, la parte política, la parte justicia, que lo cumple la justicia. Y la parte personal, yo la digo. Con eso que usted acaba de decir, de que Leonel estuvo envuelto con los banqueros. Usted acaba de darle aval al mito histórico reciente de que en el 2003 hubo una confabulación, un contubernio del PLD con sectores banqueros para inflar el alza del dólar. Bueno, no solamente banqueros. Eso fue una reacción de especulación muy tradicional en el país. Pero además una situación psicológica que no había la costumbre de manejar crisis. ¿Sabes cuál es el problema de los políticos en el país? ¿De usted, de los políticos? No, de los políticos en el país. Usted es político porque usted es comunicador. ¿De política? ¿De política, comunicación política? Usted es político. Ahora bien. ¿Sabes cuál es el gran problema? La carencia o la falta de herencia. La gente nada más piensa en el problema de inmediato. Usted tiene que ver a largo plazo. A corto y a largo plazo. Yo tenía y tengo compromiso con mi familia y con el país y de donde venía. Y yo eso no lo negocio con nada, ni con nadie. Ni yo nací para vivir en el Palacio Nacional. Yo asumo mis deportes. Yo que acabo de pensar en muchas cosas. Y no tengo miedo de hacerlo. Pero hay gente que tiembla cuando se toma una decisión. Yo no tiemblo para tomar la decisión. Hay un mito histórico que he escuchado muchas veces. Que es que en su gobierno, en el Palacio, en pleno Palacio, algunos funcionarios abusaron de su confianza. Y que en algunas ocasiones usted tuvo que bajar e imponer orden en la casa. Sí, claro. Qué tanto... Sí, sí, es verdad. Pero respeto. Le decía, mira, denuncia y vete, pero esto no está bien. Ni estoy de acuerdo con tu posición. Entrar en cuestiones personales, no, no lo voy a hacer. Porque llegará el momento si es necesario. Pero no quiero yo convertirme en chivato del pasado. Chivato del pasado. Buena frase. Presidente, hay personas, figuras de la política que durante un tiempo considerable fueron vistas o junto a usted o coincidiendo con usted. Hay dos de ellas que hoy día la gente no las percibe cercanas a usted. Que es el caso de Guido, como es Mazara, y Ramón Alburquerque. ¿Qué pasó que los distanció? Mira, cada cual de ellos tiene su propio historial. Lamentablemente Guido tuvo un desliz con algunos amigos. Y Ramón, que yo lo hice presidente, perdónenle, es yo. Pero una vez estaba abajo, yo lo apoyé. A mí no me gustan los supermanos, ni los supergénios, ni los sábelos todos. Yo soy enemigo de los todólogos. Y cuando tú me dices a mí que tú sabes de ingeniería mecánica, de agronomía, de medicina y de ginecología, yo te aseguro que ninguna de las tres cosas tú la manejas bien. De las cuatro. Entonces hay gente que tiene ese problema. Eso se llama ególatras. Yo no creo en los ególatras. Yo creo en la humildad. Yo creo que aunque tú sea muy capaz y muy inteligente, usted no lo puede saber todo. Ni siquiera Joaquín Balaguer manejaba todos los temas. O Juan Bosch. No, no. Juan Bosch era un iluso de la política. Balaguer era un pragmático de la política y un hombre que no le importaba nada ni nadie de la política. Era un genio de la política. O lo que tú quieras analizar. Ni Balaguer con 81 años de la vida pública podía saber de todo. Eso no es verdad. La delegación de funciones y la formación profesional o política te la da el tiempo, te la da tu formación. Pero no hay nadie que sepa de todo. Presidente, si se da sorpresivamente que el actual mandatario dice que él no va, ¿cuál sería su reacción desde el momento mismo en el que usted se entera de eso? No, yo no opino de teoría. Eso es utopía. Yo estoy convencido que él va y yo estoy en que él vaya. Y lo voy a apoyar con alma, vida y corazón. Bueno, si llega, eso es otra cosa, pero yo espero que no llegue. Curiosamente, esta semana salió una encuesta que dice que los mejores posicionados para que ocupen el relevo si Luis no va son supuestamente Raquel Peña, David Collado y su hija Carolina Mejía. No hay tiempo de analizar eso. Salió ahí. No hay tiempo de analizar, eso no es el momento, porque estamos partiendo del futuro. Oye, el ojo mágico de la política no lo tiene todo el mundo. Haz una mirada retrospectiva de 50 años atrás. ¿Dónde están esa gente? No están entre nosotros. No soy tan profundo para ver esas perspectivas. Yo creo en el tiempo. Usted ha dicho que no le agradaría que su hija respita en la alcaldía, aunque usted respetaría su decisión. Ahora bien, ella misma también ha dado señas, indicios de que ella quiere ascender. Ahora, si de repente el presidente Luis Avianader le dice a usted, presidente Mejía, yo necesito que ella coja ese tiro por el equipo, que ella se quede ahí cuatro años más porque ella me garantiza a mí. ¿Cuál sería su respuesta? Ese es un tema que tiene que tratarlo con ella. Porque se ve una cosa, y yo he tenido eso. Así como yo soy un delegado, yo delego funciones con responsabilidad. Y mi familia también. Yo digo que yo fui tres veces en su administración, en su oficina, porque ella tiene su propia personalidad y su propio enfoque de los problemas, y yo los respeto y los quiero. Ahora bien, será una decisión de ella. Ahora, por análisis muy profundo, ella va a terminar con un 80, 90%, 85, 88%. Tú te pones a pensar lo que significa un rating de popularidad de más de 80% en una sociedad como la capitaleña, que ya está subida a la basura, al agua que no forma parte de su estructura administrativa, los vehículos, el transporte, los demás, los de ellos. Entonces, si ya tú sales bien de eso, tú meterte a recoger basura, tú sabes qué tiempo le cogí a ella recogiendo basura. Ella se levanta a las 5 de la mañana y se acuerda a las 10 de la noche. Eso es difícil. Número dos, ella tiene su empresa, y no puede vender nada, ni yo tampoco. Tengo 20 años que no vendo un centavo al gobierno. Y los ladrones de siempre han sacado 5 de beneficio. Pero usted seguro tendrá algunos empresarios, amigos que, caramba. Yo tengo los míos, ganado con esos dos en mi frente. Con clara evidencia de mis empresas de 9, que vendí 7. Ella tiene su empresa y tiene dos hijos graduados y una que se va a graduar, que va a estudiar ahora. Ella tiene que darle el frente a lo suyo. Número dos, ella es secretaria general del partido. Ella tiene que cumplir parcialmente con su horario en el partido. Esa es una decisión que la tomará ella. Y yo, la que ella decida, yo la voy a apoyar. ¿Qué prima aquí de cara a Carolina Mejía en su interés en que ella hacienda? Puede parecer una pregunta ilusa, pero tiene un sentido. El Hipólito Mejía político que entiende que la muchacha tiene la formación, la calidad humana para dar sus frutos en distintos cargos en el Estado. O simplemente el padre que quiere ver a su hija llegar al más alto daño posible. En una tenemos al político, pero en otra al lazo. Ese problema no lo tengo yo. Vamos a ver. Porque yo conozco el monstruo por dentro. Así que no es nada del otro mundo ir a la presidencia para hacer monería y servirle a elementos mediocres y corruptos en esta sociedad. No, no. Eso no es el problema. Es mejor no llegar y no tener la maldición que ha tenido mucho de que ha sido una frustración para su familia y para el país. No, no. Yo quiero que ella tenga su libertad y va a tener mi apoyo. Vétele a la cabeza. Pero yo también tengo experiencia de cómo ha ido el quehacer en las posiciones y de precipitarse y querer replicar o repetir posiciones que no le veo mucha importancia en este caso. Me voy a lo social. ¿Siente usted, al igual que algunos, que la juventud dominicana está pasando por un proceso de degeneración? No, no necesariamente. Son tiempos modernos. Pero cuando usted ve a un joven bailando de un bowl con un gilet en la boca, ¿qué usted siente? Bueno, frustración. Son todos así. Son un porcentaje mínimo. Pero lo hay. Siempre lo han habido. Tú no analizas el problema de Egipto y de la antigua Grecia o del poder de Italia. Eso siempre ha pasado. Yo tengo fe y tengo que tener fe en el destino de la juventud en el país. Porque yo tengo doce nietos y creo en ellos. Lo que hay que luchar y predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Yo estoy claro que usted yo nunca lo veré con un gilet en la boca pegando de un bowl. No, no. Si tengo que afectarme me afecto con el gilet. Presidente, entrando, ok, déjalo ahí porque precisamente hablando de eso, ¿siente usted que influencers como Luini Corporan, Alofoque, Brea Frank y otros son un buen referente para los jóvenes? Bueno, usted coge y deja. Siempre ha sido así. Lo que usted crea que le conviene o usted crea que le ayuda, hágalo. Pero si no, no. Por ejemplo, yo soy incapaz de criticar gente que se ha desarrollado. Yo soy respetuoso de eso. Ahora, lo que yo no sigo es cierto es eso. Por ejemplo, yo no tomo. Yo tampoco. Bueno, y papá tomaba. Yo no fumo y mamá fumaba. Y que no le seguí ninguna de esas dos cosas a mi papá y a mi mamá. Y que no me muerto. Y fui director nacional de tabaco y no fumaba. Bueno, tenía mi propia comisión o tengo mi propia comisión. Presidente, usted lamentablemente pasó por un proceso reciente que le tocó perder a su compañera sentimental de larga vida. En términos personales, ¿está abierto a conocer de nuevo el amor o entiende que ya es un proceso satisfactoriamente vivido? Doña Rosa fue, es y será, el norte de mis actividades y de accionar. Yo siempre he criticado los viejos que se ponen de Mojiganga. Los viejos que se ponen de Mojiganga. Y no va a replicar esa experiencia. O sea, que la muchachita que se ponga al recargue. Repiró profundo. Sí, sí, claro. Está perdiendo su tiempo. Me quitó la prueba de la boca, entonces. Está perdiendo su tiempo. Bueno, pero hablando del banquero, Ramoncito Valle Figueroa dijo recientemente, claro, eso fue en privado, que usted lo que le hizo fue un favor a él metiéndolo por eso. Porque dijo él en esa conversación privada que después él se dio cuenta del problema que usted le había salvado. ¿Significa eso que hicieron las pasas? Realmente yo, no, no, no. Yo, junto por no reburujado como dicen Gurao. Yo no pedí 10 años, yo pedí 20 años. A él y a otros. Sí, pero. Sí, que pero le metieron 10 resultaron. ¿Es verdad que se fajaron en la cárcel y ellos dos? ¿Es verdad que se fajaron en la cárcel? Yo más nunca me enteré de eso. Pero yo pedí 20 años. Pero la justicia es justicia. Es injusticia. Porque el chapo yo duré 5 años y 7 meses yendo a la Suprema viendo esos dignos representantes de la justicia diciendo que eso no era verdad. Pero que 5 años y 7 meses y yo no soporté un estoicismo. Vimos recientemente una foto suya compartiendo con Miguel Vargas Maldonado. A mucha gente esto le tomó por sorpresa. Significa que hicieron las pases y se le hicieron hace que tanto fue. Él era tío del hijastro de mi hijo que se casaba en una reunión familiar lo hicieron un almuerzo y lo sentaron juntos y yo lo vi. Más nada. De ahí no pasó. Ni va a pasar tampoco. Porque yo conozco a ese señor muy bien. Lo traté durante muchos años. Lo apoyé en posición y lo conozco bien. Así que no. Esos no son mis patrones de conducta. Lo comieron ese día. Comieron ese día. Claro. ¿Y qué problema? Se puede comer. Oye. ¿Y qué tú crees? Yo doy 50 años peleando con Balaguer y después a veces le daba a Balaguer. Así que yo yo tampoco tengo ese tramo. Y a Vincho. Todavía no lo he hecho porque si hay que darlo a Bichito lo hago. A Vinicito. No, el otro que es más amigo de nosotros. Pelegrín. Pelegrín, sí. Presidente. Pelegrín mantiene esta relación buena conmigo y con Luis porque su esposa es prima de la esposa de Luis. Usted enfrentó a Danilo Medina y a Leonel Fernández. ¿Qué los hace diferentes? ¿Usted qué los enfrentó a ambos? Ese tema yo no tengo que tratar. Eso que lo tratan los periodistas y los fufu. ¿Fufu qué se llama? Fuerza del pueblo. Sí. Yo eso no no quiero hablar de eso porque esos son temas personales de mi interpretación a ellos pero yo siempre he dicho que yo me llevo menos mal con Danilo que con Leonel. lo he dicho pero el caso de Baní no fue Leonel que lo hizo fue Danilo cuando el senador dijo que yo estaba con el Chapo. Él era el equipo de Danilo y es del equipo de Danilo. Pero qué bueno que usted toque esa tecla porque le consultaré algo ahora a otro mito histórico reciente. El caso del PM ¿Usted lo recuerda? ¿De él? Del PM ¿De su gobierno? ¿Cómo no? No, mi gobierno no. ¿De lo del PM? No, el gobierno de Leonel. No, no, pero el caso explotó. Ah, explotó. Eso como tal a nivel jurídico. Mira, mira la gente dice muy bien yo lo domino y Chauti era el que manejaba el tigraje del PD lo que tenía un desorden en esa cosa un desorden llegaban 40 millones y hace una nómina y el que venía ahora que estaba la experiencia después de 6 meses demostró que era un desorden pero que hubo los chías que se le entregaban normalmente a la gente o la gente compró y se exoneró de ese caso. Ahora, ese fue un desorden tan grande que es como todo lo que ha pasado en República Dominicana de corruptela. Desgraciadamente la gente utiliza los dineros del gobierno y del Estado como si fueran de ellos y eso no se puede. El mito sobre ese caso dice o revela que era así como usted plantea lo de Baní con Wilton y que Danilo estaba detrás que precisamente quien estaba detrás de ese tema filtrando la información era Danilo Medina para hacerle daño a Leonel. No, no es verdad. Y que Leonel se salvó porque la jugada arriesgada aquella de ir a entregarse a la mayoría. Si le hacíamos un análisis a Diandilo y a 20 o 30 personas más tú y yo tuviéramos presos. No lo dudo. Hablando de eso Te mencioné un nombre. En la parte final los gemelos fantásticos Jenny y Wilson Camacho terminarán metiendo en un problema a Luis Abinader. No lo sé. Te ha dicho que usted tiene sus reservas con ese tema. Yo no quiero saber de la justicia. Esa justicia es independiente. Primero es embuste. Es una mentira. Usted sabe perfectamente que usted está diciendo con eso que si no obedece a Luis porque él le dio libertad entonces obedece a Leonel porque a Danilo no es. Mira yo no sé esa relación. Pero sospecha algo. No, ni sospecho tampoco. Porque yo una cosa es la que parece otra cosa es la que es. Yo no llevo ese punto. Pero la historia nos juzgará. Oye lo bien. Pero de la justicia yo no tengo esperanza. Yo soy una frase desalentadora. respetuoso de la señora procuradora porque la conozco y meto la mano por ella. Sí, pero usted sabe que la procuradora es una cosa y los géneros fantásticos son otros. Pero hay otros jueces y fiscales que yo conozco que mínimamente sucedieron. La mayoría no sucede. Yo no soy ningún bobo para revisar lo que está pasando en muchos pueblos. Hiciendo un expediente de un perremeísta y queda en manos de fiscal le llevó el diablo. Yo tengo ese récord de país entero. Una última pregunta. Presidente, ¿en qué escenario se le podría ver como candidato? ¿A quién? ¿A usted? A Diego Bravo. Como alcalde de... ¿Alcalde? No, no, como Regidor. Mire que también se dijo que usted propuso ser el síndico del distrito para que dejen ascender a Carolina. Se dice eso también. ¿De qué distrito? Ya, ya. Mira, yo no negocio mi libertad. Ni por el palacio de... de... de la Casa Blanca. Yo me siento libre. Estoy en mis actividades de este tiro. De lo que me gusta aquí es mi agricultura. Mis gallinas, mis mangos, todo lo que tú quieras. Y yo disfruto de eso. Además... A mí me dijeron que usted era el sal de los mangos en la República Dominicana. Sí, es verdad. Pero oye lo que tú vas a decir. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Tengo 300 variedades. No. Y tengo de todas las frutales. Los frutales. Y disfruto de eso. Y tengo mi colección de gallinas también. Yo disfruto de eso. Yo no sabía que las gallinas se coleccionaban. Sí, hay muchas razas de gallinas. Y yo las tengo muchísimas allá. O sea que quizás lo que sabe Ramón Albuquerque de ingeniería, de física cuántica, lo sabe usted de gallina. Sí, de gallina y de mando. Y de producción también. Eso es lo que soy yo. Bueno, presidente... Yo sé también de medio ambiente y de mina que yo autorice. Yo fui quien me puse la bota de la mina. Pero ahí tenemos un hombre que dice que él no sabe de medio ambiente siendo ministro de medio ambiente. Haga algo con eso. Pues sincero, pues sincero y reconoce que no sabe de eso. Bueno. Debería decir, yo no sé, pero voy a aprender. Debería decirlo. Precisamente. Si fuera político, diría, no sé, pero voy a aprender. A usted le preguntaron una vez sobre qué libros había leído. Usted dijo que usted no lee. No leía. Ah, usted lee ahora. Leo toda la noche una hora. Ah, yo no sabía. Sí, sí. No estamos entendiendo ahora. Sí, sí. Yo me sé la historia de todos los líderes del mundo ya. Hasta los dos sinvergüenzas. Sí, porque hay que conocer las sinvergüenzas. Si usted tiene a mano un nombre de un líder sinvergüenza, dígamelo. No, histórico, no de aquí. Sí, histórico, histórico, no importa. A lo tranquilo esa gente. Bueno. A lo tranquilo. Son hombres históricos. Presidente, gracias por compartir este tiempo con el público de y esta conversación más bien con el público de y un políticamente correcto y conocer su reacción acerca de unos cuantos rumores que están ahí. No me quedó clara su respuesta. No, no, usted tenga la seguridad que lo que yo he dicho es absolutamente apegado a la verdad. Y no entro en el campo de la especulación. Yo estoy muy viejo. Recuérdese que yo fui presidente y manejé los calieses. Hablando de eso, tú bueno que tocas adelante. Yo sé lo que dicen y lo que quieren decir. Así que yo tampoco voy a entrar. Esto significa que los organismos de inteligencia no le pasan toda la información al presidente. Imposible. Eso que usted ha dicho. Imposible. No se la pasan todas. Se quedan. Chisme. Chisme. Es la mayoría. Y eso, el jefe local y esa señora es el primo de mi mujer. Y aún así. Anda, para carajo. Porque los que vienen de allá siempre dicen lo que le da la gana. La ñapa, presidente. Cambia la convicción moral de un individuo que llega a ser presidente precisamente por el hecho de que esa posición le permite conocer cosas de los demás que en otro contexto le sería imposible. No, uno confirma que el problema es el ser humano y no es del partido político ni de líderes regionales. El problema humano, el problema de cultura humana y sabe que tiene que enfrentarse a eso y no debe enfrentarse. Hay gente que se enfrenta y no duerme yo duermo como un lirón a las 10 de la noche estoy roncando como un desgraciado. ¿Y se levanta a qué hora? A las 5 de la mañana. Duermo como un campeón. Nada. Saco toda la paja parante. Yo soy un toro cebu. ¿Toro con toro cebu? No, no soy un toro cebu. Me llevo los alambres con todo que se mete en el medio. ¿Y hay toro cebu? Porque con ganas. Un toro cebu. Presidente. Cuántas veces te quiera hablar una palabra inglesa face to face estoy a su disposición. Le llamo a mi delegado internacional Freddy y estaré con usted cuantas veces quieras. Gracias presidente. Fuerte. Gracias a usted. do y le llamo